Trata de hacer una fiesta el Día del Papá y que desde el complejo deportivo que exalcó al donde estaremos iniciando este medio maratón al igual que los 10 kilómetros y los 2.5 kilómetros de forma recreativa pues los esperamos el día 19 se ha comentado que iniciamos en punto de las 7 de la mañana.